Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal para los que seáis nuevos o la primera vez que os paséis por aquí Yo soy Raquel, ese de ahí atrás es Lilo y esto es RackBCN Bueno antes de nada quiero mandar un saludo super super especial para todos esos nuevos suscriptores que hemos ganado estos días, muchísimas gracias por estar ahí y espero que os sigáis entreteniendo con todos nuestros vídeos En el vídeo de hoy os traigo mis últimas compritas Beauty Productos para el cuerpo, productos para el rostro, maquillaje, un montón, un montón de cositas que quiero enseñaros y compartir mi opinión con todos vosotros Hay cosas de Druni, de Sephora, de Aliexpress, de Amazon, o sea que hay un montón, un montón de cositas Así que si queréis descubrir cuáles son estas cositas, quedaros a ver el vídeo Y lo menos mal que te has despertado eh, está hecho polvo, hoy está hecho polvo Nos hemos pegado otra caminata que de verdad nos sienta super bien y mirad la energía que tengo Y lo ven aquí que vamos a decir una cosa muy importante Es que es tan bueno Antes de empezar el vídeo nos haría muchísima ilusión que nos siguierais también por Instagram Así que os vamos a dejar por aquí nuestro Instagram para que nos veáis cada día Porque por ahí subimos un montón de historias diarias y colgamos alguna que otra foto Y así también podemos tener una interacción mucho más directa con todos vosotros Bueno pues ya me has ayudado, ahora ya puedes irte a tu sitio que voy a enseñar todas las cositas Y no te duermas Vamos a empezar por Sephora que tengo tres cositas si no me equivoco Bueno en realidad son cuatro pero ahora os explico La primera de todas ellas fue reponer mi super eyeliner preferido de todos los tiempos Favoritísimo que es el Tattoo Liner de Kat Von D Ya os he hablado un montón de veces de este producto Y la verdad que es que he probado otros eyeliners Y como me funciona este no me funciona ningún otro Como veis tiene una punta super super definida que ayuda a hacer un eyeliner perfectísimo Y lo que más me gusta también es la durabilidad y que no se corre nada Yo lo compro siempre que haya alguna oferta de estas de Sephora Y casi siempre suelo tener uno de recambio porque vamos para mi es lo más de lo más de lo más Veis como queda el eyeliner perfecto perfecto y os aguanta todo el día de verdad Decidme en comentarios si también utilizáis este eyeliner si lo conocéis o si tenéis otro Que bueno este creo que son unos 17 euros si no me equivoco Y si conocéis otro más o menos de las mismas características que sea un poquito más económico Pues me lo decís abajo en comentarios Yo prefiero gastarme ese dinero en este producto porque sé que no me va a fallar Y vamos que me gusta un montón y ya os digo que lo voy reponiendo constantemente Otra de las cositas que compré en Sephora fueron dos botes de Olaplex También tenéis un vídeo que os expliqué un poquito lo que es el Olaplex La verdad que yo estoy muy contenta hace poquito me volví a repasar el tratamiento en peluquería Me hice el paso 1 y el paso 2 porque como ya sabéis este es el número 3 Que es lo que podemos utilizar en nuestra casa para seguir manteniendo Para las que no lo conozcáis es un tratamiento para reconstruir el cabello Pero por si solo no funciona es decir tenéis que tener previamente hecho el paso 1 y el paso 2 en peluquería Porque si no vais a tirar el dinero y la verdad que este producto tampoco es nada barato Creo que cuesta unos 25 euros en Sephora Y la cantidad que trae son 100 mililitros que es mínimo mínimo Bueno ya veis el tamaño del potecito como es Y en teoría esto lo tienes que hacer en casa una vez por semana Yo he conseguido recuperar bastante mi cabello y os lo recomiendo 100% Yo ya os he dicho lo compro en Sephora pero sé que lo podéis encontrar de venta en peluquerías O también incluso en Amazon Yo lo hago en Sephora pues por eso porque me sale más económico siempre y cuando haya alguno de los descuentos Pero vamos cada vez que me lo he hecho es como controlando la cantidad Porque esto es vamos el precio por mililitro es así que yo personalmente lo extiendo bastante Cada vez que me lo he hecho como que te duele un poco pero bueno va cundiendo va cundiendo Como ya os digo cogí dos de estos por eso os decía antes lo de tres productos, cuatro productos Y la última comprita en Sephora es este Lip Bal Que es un bálsamo para labios Bueno esta marca es súper súper famosa por la mascarilla de noche para labios Que también la he probado y me gusta muchísimo Pero en vez de comprarme la mascarilla decidí apostar por este bálsamo La mascarilla la verdad que es una pasada funciona súper bien Hidrata los labios al máximo pero es para eso para utilizarla por la noche Por eso decidí comprar este bálsamo Y es que ahora con esto del uso de las mascarillas que tenemos que llevar cada vez que salimos Pues hay días sinceramente que no me maquillo los labios Si voy a hacer una cosa concreta o no tengo ganas o lo que sea Entonces para seguir cuidando los labios y aportarles un poquito de gloss Y un poquito de color porque da un poquito de color Pero bueno más que nada lo que buscaba era tratamiento Pues me decanté por este bálsamo Y estoy súper contenta o sea me encanta No te deja para nada esa sensación así pegajosa Porque yo los gloss los odio o sea no puedo con ellos No tengo creo que ningún gloss nada más que para maquillar Y este como veis la aplicación es de estas que va saliendo la cantidad justa No es así en tipo barra de labios Veis tiene un color un poquito rosita Lo voy a poner aquí para que lo veáis Incluso encima del labial Pues lo podemos aplicar también Y además huele a chicle de fresa No sé que me encanta, me encanta, me encanta Y se absorbe súper bien Y se nota una hidratación vamos increíble Así que creo que ha sido muy muy buena compra Y lo estoy amortizando un montón Recordad como siempre que abajo en la cajita de información Os dejo todos los links y los nombres de los productos Ahora os voy a enseñar tres básicos de este verano para mí Bueno en verdad de todos los veranos O incluso de todo el año diría yo Que son nada más y nada menos los productos de Isdín Los productos de protección solar que yo utilizo Y es que las que me seguí sabéis que esto para mí es un básico diario Un básico la crema la Fusion Water de Isdín Siempre la utilizo después del tratamiento Y antes del maquillaje Y es que es súper súper importante Protegernos la piel contra los rayos solares Pues como tenía que reponer Estuve buscando en varias webs Y encontré una súper barata Que creo que me ha salido como a 16 euros Cuando esta en farmacia la tenéis por unos 20-22 euros Por ahí ronda Y la vi a 16 euros Así que me cogí también dos de estos Que yo las gasto a porrón O sea lleva una Santi en el coche Las niñas tienen otra para ellas Y yo pues la voy gastando diariamente Así que repuse esta la Fusion Water Que no deja sensación de grasa No pica los ojos Es súper ligera No sé para mí esta crema lo tiene todo Y además la protección del 50% Y como estaba tan baratísima esta Encontré la de cuerpo que también estaba Creo que a 16 euros Y ya sabéis que Isdín es una marca buenísima Y la he estado probando estos días en la piscina Y también estoy in love Con esta crema para cuerpo Esta trae 250 mililitros Es un formato como veis bastante grande Y pone aquí que es refrescante Hidratante Rápida absorción Y resistente al agua Que esto para las niñas también Me va fenomenal ¿Veis? Queda así blanquecina Pero que también se absorbe Mirad Ya está No hay nada Se absorbe súper súper bien No sé si en la playa la utilizaremos este año Pero aquí en la piscina La acabamos en nada Ya verás Y como novedad de Isdín Os quiero presentar Este stick que también cogí Que me costó como 9 euros Que es un stick en color Con protección del 50% Para que utilizo yo esto Que como veis Es un stick Que se va sacando así Como si fuera un labial Pues más que nada Para la zona aquí Del labio superior O picote O alguna mancha Que tengo por la cara Cuando la quiero cubrir Del sol Para que no me dé nada Y para prevenir La mancha esta Que en verano Las que tenemos tendencia Que nos salgan manchas Por la zonita esta Ya sabemos que Sale Así que también Me la aplico Rollo mostacho Por ahí Y para ser sinceras Me gusta Y no me gusta Me gusta el formato Pero creo que he hecho mal Al cogerla en color Porque yo al tener la piel También tan morena Esto me queda Como si me lo pudiera puesto ahí Blanco Así Así que la tendría Que haber cogido Incolora O que la hagan En incolora Que no lo sé A lo mejor la hacen Decírmelo si lo sabéis Y bueno Ya que la tengo La voy a usar evidentemente Pero Que me queda ahí La marca Vamos a seguir con Druni Que Druni tengo también Varias cositas Lo primero que os quiero enseñar Son los secantes de Essence Que también he repuesto Que como sabéis Son mis preferidos Y en cuanto abrieron Druni Pues allá que me presenté Y me fui a buscar El 4x3 O si El 4x3 creo que era Y lo que yo quería hacer Era coger 4 secantes De estos líquidos Del gota a gota Pero no había Solamente había 3 Digo ya es mala suerte Así que cogí 3 de estos secantes Que creo que valen A 2,99€ O 2,50€ Una cosa así Y me tuve que llevar Esto que es lo mismo Es un secante Pero en spray Quiero decir Que también lo utilizo También me funciona Pero puestos a elegir Yo prefiero más El de gota Ya sabéis que yo me hago La manicura Cada semana O cada 10 días Y para mí son De los mejores Y por eso también Hago como El eyeliner De Capondi Que voy reponiendo Reponiendo Para que nunca Me falte En casa Otra de las cositas De Druni Que cogí Que también Fue reposición Fue este gel Para manos Que tiene un olor A moras Que me encanta Me flipa Lo tengo en mi lavabo Y es jabón De manos Sé que había De otros olores Pero este Es que a mí Me flipa Cada vez que me lavo Las manos Me gusta El olor Que deja Así que lo repuse Y no me acuerdo Exactamente Del precio Que tiene Pero creo que son Unos 2 euros Una cosa así Y estuve dudando A ver si repetir El mismo O coger otro nuevo Pero es que como este Me gustaba tanto Al final me decanté Por repetir Y es que huele De verdad Increíble 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 Y otra chuminada De Druni Pero que bueno Lo utilizo Me cogí Esta lima de uña Yo utilizo Las de Peter Que para mí Son las mejores Y también Pues siempre que voy Pues aprovecho Y cojo Y tengo alguna De recambio Y como voy Utilizando las nuevas Pues sé que tengo Que reponer la siguiente He utilizado de metal He utilizado de estas De vidrio Y no Me acaban de convencer Que al final Soy de este tipo De limas Decidme en comentarios Si vosotras también Sois de este tipo De limas O por el contrario Os gustan más Los otros Y bueno Ahora vamos con dos cositas También curiosas La primera Que os quiero enseñar Es este fijador Para cejas Que lo compré En aliexpress Creo que vale un euro Que no es nada más Y nada menos Que glicerina Jabón Te viene Con este gupillón Y es que me decidí A probarlo Porque también Fui a reponer El brown setter De benefit Para fijar las cejas El transparente Y cuando me dijeron El precio flipé O sea 30 euros Por el brown setter Dije O va a ser Que no Voy a reponerlo Así que como también Lo había visto Por youtube Este tipo De fijación Para cejas Y vamos Super Super Económico Un euro No lleva un euro No sé Pues decidí probarlo Os tengo que decir Que a ver Práctico Práctico No es El otro Es mucho más práctico Pero bueno Si valoramos Me quedo con este O sea Así os lo digo Claramente Lo único que es Incómodo para mi Es el hecho De que tenemos que Humedecer un poquito Esto Entonces es como Un poco Guarrillo La cosa Pero que fija Las cejas Vamos Ya os lo digo yo Que las fija Y las deja Pues como veis Ahora mismo No os tenéis que pasar Con la cantidad Porque también os digo Que si os pasáis Con la cantidad Os quedan ahí Como grumos blancos Y eso queda Horrible Así que Siempre es mejor Pecar De prudente Que no de exceso Y que os quede así Total Que por un euro Y pico Esto me hace la función Para fijar las cejas Que es una maravilla Abajo en la cajita De información Os dejaré también El link a este producto Y también os digo Que armaros de paciencia Porque con Aliexpress Pues tarda en llegar Un poquito Y lo último Que os quiero enseñar Es un producto De Amazon Que no sé Es que ahora no lo sé Y me ha dado un poco De pereza También os lo digo Ver si os lo había sacado En algún vídeo Pero bueno Como me va tan guay Os lo quiero compartir Otra vez Porque hace poco Se lo ha comprado Una amiga mía Y me ha dado las gracias Por haberse lo recomendado Así que por si no lo he compartido Por aquí Os lo explico Se trata de esto Que veis aquí Que diréis Esto que es una sombra Así como Marrón Grisácea Pues no Es para cubrir Lo que son Las entradas O las calvitas Que nos quedan por aquí Mira hoy yo por ejemplo No lo llevo Pero os voy a hacer Una demostración En directo Y que yo lo utilizo Un montón Sobre todo cuando me hago La raya al medio Que me queda aquí Como muy muy claro El pelo Me lo veo yo ahí No sé Como muy clarinete Pues cojo Mi Es que no es el nombre Que tiene este producto Exactamente Bueno es como una sombra Y trae como un pincelito Así uno más grueso Y otro más fino Y lo que hago Pues es Untar un poquito Ahí el pincelito Quitar el exceso Para que no se haya mogollón Y veis Lo voy a hacer en directo ¿Veis aquí que se ve esta rayita? Pues haríamos así Y se cubriría Esto lo utilizan también Las famosas Bueno sus peluqueros Para cubrir todo lo que es esto Y que quede mucho más bonito Y como con más sensación de pelo Y que no se vean así Las clarietas Tanto Mirad que pasada Y veis como queda Vamos Que no tengo ni una calborota por aquí ¿Conocíais este producto? Decídmelo también en comentarios Para mi es uno de los productos También imprescindibles Y ahora en verano Con los recogidos Y cosas así Pues lo vais a utilizar un montón Que sepáis que tenéis diferentes tonos Según el color de cabello que tengáis Así que tenéis diferentes tonos Abajo en la cajita de información También os dejo el link A este producto de Amazon Y hasta aquí mis compritas beauty Decidme en comentarios Todo lo que os he preguntado Que no os he hecho pocas preguntas En este vídeo Por favor darnos un like muy grande Si os ha gustado este tipo de vídeo Así nos animáis a crear Muchísimo más contenido Activad la campanita Para que así os avisen por email Cada vez que tenemos un nuevo vídeo Y como os he dicho antes Si queréis también nos podéis seguir Por Instagram Que os lo dejamos por aquí Para que así nos veamos cada día Y no solamente el día Que tenemos vídeo aquí en el canal Voy a llamar a Lilo Lilo ven que acabamos Venga a despedirte Es que está amaestrado No me digáis que no Bueno ahora se va estirando Mirad, mirad Y ahora viene con la calma Tranquilamente Claro Porque para que va a correr Bueno pues como siempre Lilo y yo os mandamos un beso Enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Que bien hueles hoy Te ha hecho colonia a Jana ¿Te ha hecho colonia? Sí Hueles muy bien Como a bebito Música 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 ¡Gracias!